Música En el día de hoy lo que hicimos fue mostrarles cómo lucen estos sistemas de filtración en nuestras áreas experimentales poder ver los equipos poder ver los elementos que en un momento determinado forman parte de esta instrumentación ver los elementos que se constituyen como los elementos primordiales o principales dentro del sistema para que ellos tengan una mejor idea de a lo que se tienen que enfrentar el mejor contexto que ellos puedan tener para el inicio de sus actividades es lo primordial tuvimos muchas inquietudes que se resolvieron y definitivamente considero que el haber tenido la oportunidad de venir al laboratorio de ver los equipos y de poder interactuar ha sido una oportunidad grandiosa y con muy buenos resultados Música Música Música